Cuéntenos, se lanza nuevamente la campaña para este año 2011, una exitosa campaña que ha tenido Multihogar ya varios años, que es el MIMA a tu mamá. Cuéntenos sobre esto. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy entusiasmados con esta nueva campaña este año, que le quisimos dar un toque diferente, un toque internacional, porque nos ha llenado de satisfacción, nos ha llenado de orgullo poder hacer una campaña que ha sido tan exitosa y sobre todo que va a orientar exclusivamente a un personaje tan importante en nuestras vidas, que es la mamá. Como ustedes saben, en los años anteriores hemos hecho, primero hemos partido con algo que es muy interesante, que todas las mamás tienen su vida interior, tienen su vida exterior, que se lleva para los hijos. Todos sabemos que lo más lindo que hay en el mundo es la mamá, pero hay una cosa que es re importante. Nosotros partimos en la campaña a nuestras ganadoras, que son 14 ganadoras de nuestros clientes, que primero vamos a partir enchulándolas, o sea, dejándolas espectaculares, como reinas, como ellas se lo merecen. Con pinta nueva, calzado nuevo, o sea, les vamos a llevar a un salón de belleza, les vamos a hacer una producción, van a quedar, como les digo, como unas reinas. Posterior a eso, una vez que están preparadas, van a ser recibidas en un lugar muy bonito, junto a una piscina, en el Hotel Comercio en Curicó, ustedes conocen muy bien el recinto, donde serán agasajadas con una cena, una cena con serenata, con violines, con canciones románticas. Después de eso, al día siguiente, serán llevadas en un bus o un transfer al aeropuerto, y de ahí del aeropuerto se irán directamente a Río. Río, en un hotel ahí con vista al mar, con todo pagado, con 200 dólares para el bolsillo, además cada una, y después, por supuesto, el retorno a casa, después de haber vivido una experiencia absolutamente inolvidable. Porque, además de eso, está incluido incluso un tour al pan de azúcar, al Cristo famoso de Río, donde va a tener una vista espectacular de la ciudad, fuera de todo lo que van a ver, porque Río es infinitamente entretenido, es una ciudad alegre, una ciudad que es fiesta permanente, y qué mejor que darle un viaje soñado a esa señora abnegada, que día a día trabaja criando a los hijos, o sea, trabajando muchas veces afuera, llegando a la casa a preparar el almuerzo, preparar la comida para el día siguiente, preocupado de los niños, preocupadas del marido. Así que queremos, queremos premiarlas como una forma extraordinaria. Las veces anteriores lo han pasado muy bien, pero en esta queremos que sea mucho mejor. Así como en el multivingo cada año hemos ido mejorando, en esto también queremos ir entregándoles cada día algo mejor. A propósito de eso, don Benjamín, se vienen algunos cambios en la tienda, cambios para precisamente el público que va a poder ir a una tienda mejorada, ampliada, y esto viene pronto. Mire, efectivamente el terremoto nos dejó graves heridas, pero también las heridas hay que sanarlas, hay que hacer cosas importantes. Nosotros como curicanos no queremos que nuestro centro, el corazón de Curicomuera, hay un proyecto que estamos trabajando muy aceleradamente en él. Voy a hacer un paréntesis antes que esto. Nosotros estamos construyendo en Constitución una tienda espectacular, muy linda, porque Constitución, ustedes saben, ha sido una de las ciudades más azotadas, más sufridas con el terremoto y tsunami, en que prácticamente no quedó nada. Nosotros vamos allá, vamos haciendo una apuesta, la gente en este momento tiene que viajar a Talca, tiene que perder tiempo, gastos, y la verdad que lo poco que hay es caro. Y nosotros queremos llevarle una tienda con las mismas características de Curicomuera, con la diferencia que va a ser una tienda moderna, que ya nunca lo habían tenido, con escalas mecánicas, con aire acondicionado, una tienda moderna, bonita, como la ciudad después de todo esto que ha pasado, tengan algo nuevo, algo que les mejore la calidad de vida, porque nosotros les vamos a llevar un mix de productos, lo mismo que puedan comprar en las grandes tiendas en Talca, en Santiago, no se lo van a tener en Constitución, ni lo van a tener ahí, y a los mismos precios, con las mismas características, no hay las ventajas de despacho domicilio horario, con bajos intereses, con las cuentas claras, que siempre digo yo que las cuentas son transparentes, no hay agregados adicionales. Todo eso lo pretendemos abrir en agosto. Pero mientras tanto, la empresa constructora que está construyendo allá, se va a venir a Curicomuera, queremos ampliar nuestra tienda, este fin de año quedamos chicos, gracias a nuestros clientes, gracias al apoyo y a la preferencia permanente que tienen por nosotros, y la comprensión que han tenido es que nosotros siempre hemos estado junto a la gente, siempre hemos estado haciendo algo con nuestra gente, a través del deporte, la cultura, bueno, además decirlo, repetirlo, toda la gente lo sabe, no hemos ganado el cariño de la gente, la gente nos prefiere. Ahora queremos responderle con un nuevo esfuerzo, ampliando la tienda, haciendo un patio de comida, haciendo un boulevard, un bonito boulevard, eso pretendemos salir de aquí a fin de año, estamos contra el tiempo, pero bueno, hay que hacer las cosas y hay que lanzarse. Le vamos a pedir mucha comprensión, porque a lo mejor vamos a tener problemas con estacionamiento, vamos a estar más estrechos para la entrega de los productos, porque tenemos que ordenarnos para poder aprovechar todo ese espacio que hay, donde está la carpa, donde está esa parte de porpeña que está en el suelo, eso se va a transformar en un moderno local, la ampliación de nuestra tienda, con las mismas características, y con un hermoso patio de comida donde la gente va a tener a la mano, ahí en el centro, un lugar de esparcimiento, de entretención, y también, por supuesto, que tenemos algunas cositas que vamos a agregar para que sea más entretenido aún, para darle espacio a todos los artistas curicanos, para que puedan en algún momento dado, en la tarde, ir a mostrar sus cualidades, sus aptitudes artísticas, y que nadie quede ajeno a este, como se llama, este centro de entretención y cultura que va a ser multiogar.